Enhorabuena Cumpleañeros del día Cumpleaños Ciraní Rodo también está pagando una velita más Le deseamos lo mejor del mundo para vos Ciraní, feliz cumpleaños Carlos Andrés Cortés también que la pases Muy pero muy bien Hoy 20 de marzo que es tu cumpleaños Felicidades Luis Hurtado, ¿dónde estás? Un abrazo para vos también porque hoy es nuestro cumpleaños Enhorabuena Carlos Justiniano que arranquen los festejos Porque también está cumpliendo un año más de vida Felicidades Carlos Carolina Paz Rivero Ahí está bellísima con su princesa Un abrazo para ella desde Enhorabuena Y le deseamos lo mejor en su día Además, Wilmer Paz Leaños también está cumpliendo años Le deseamos lo mejor del mundo No solo para él, sino para todos nuestros cumpleaños Con esta canción que dice así Feliz cumpleaños Que la pases bien Un año más para celebrar Y te queremos acompañar Y enhorabuena vas a disfrutar Y enhorabuena vas a disfrutar Felicidades a la gente que está de cumpleaños Que la pases de 10 puntos Y lo más importante son los regalos para ser feliz Ahí está, ahí está ¡Esto! ¡Espatable! ¡Espatable! ¡Sombre la vela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esta no es para pedirle al abrazo! Pero no importa que la pases bien Y que reciba muchos regalos ¡Feliz cumpleaños! ¡Alexia! ¡Las gracias! ¡Vámonos! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Para mañana que esté prendida! Enhorabuena ¡No, show them!